En Bayer estamos con vos en todo momento, impulsando cambios verdaderos, desarrollando una ciencia que innova y cuida la salud, comprometidos junto a una agricultura sustentable. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor. Dije que iba a dialogar con el doctor Humberto Dionisi. Salió en las redes, por WhatsApp, por ejemplo, una foto que decía esto no es pornografía, sino es una mujer teniendo una telellamada con su ginecólogo. Esto que parece un chiste. A veces uno se lo pregunta, ¿no? Durante mucho tiempo nos dijeron, no se puede medicar, no se puede hacer consultas por teléfono, tiene que ser presencial. Ahora la pandemia dio vuelta todo. Y la pregunta, bueno, está bien, para salvaguardar que la gente no se contagie. Eso forma parte del porqué. Tuvieron que ayornarse ellos también, a pesar que no estaban tan de acuerdo. Muchos de los profesionales. Digo, entonces le preguntamos al doctor Humberto Dionisi, esto de la telellamada, ¿puede valorar un cirujano a través de esa vía? ¿Cómo te va, Ricardo? Mira, qué buena pregunta y lo habíamos dejado planteado en el programa anterior. Esto nueva, esta nueva modalidad de la teleconsulta. ¿Qué significa eso? Significa que la entrevista entre el médico y el paciente se va a dar a través de un método virtual. O sea, una computadora, un teléfono, señales de humo, lo que puedas vos disponer. Bien. Eso tiene una practicidad, es útil, en cierta parte de esta consulta médica. Pero, por supuesto, no permite realmente realizar la semiología del paciente, es decir, el examen del paciente. Entonces, va a ser una consulta, si bien efectiva, insuficiente. ¿Para qué nos puede servir entonces? Entonces, para evaluar qué paciente puede o no necesitar de esta segunda parte o estudio semiológico. Entonces, estaríamos haciendo un filtrado o una triage de la paciente que necesita sí o sí una visita presencial. Nos brinda otra cosa también muy importante que después la vamos a plantear en otros programas, que es, por ejemplo, pacientes del interior, pacientes del interior de la provincia, del interior de la república o de todo Latinoamérica, que son generalmente los pacientes que me vienen a ver a mí, que hoy están totalmente coartadas, porque ya no es una cuestión de venir o no venir, sino que no pueden. Sí, pero no hay vuelos. No, no es bueno porque no las dejan salir de su provincia o porque no hay vuelos. Entonces, directamente no pueden. Entonces, esa paciente sería útil, sobre todo, si es una paciente que necesita cirugía y quiere realizar una primera consulta o una interconsulta, porque va a ser operada prontamente, que realice la teleconsulta para tener una segunda opinión de lo que se le va a realizar. ¿Me entiendes? Esa segunda opinión en cuestión quirúrgica puede ser muy importante y sobre todo para patologías complejas. En Bayer estamos con vos en todo momento, impulsando cambios verdaderos, desarrollando una ciencia que innova y cuida la salud. Comprometidos, junto a una agricultura sustentable. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor.